Lo mejor de todo, Mauro, que hoy es viernes y todo esto lo sabe, así que hoy toca, amigos. Gracias, Mauro. Hoy es viernes, gracias, Mauro. Pues ya lo vieron, ya está Moni Vidente con nosotros esta tarde de viernes, Moni, bienvenida. Ay, gracias. Realmente a Montero y al día. No lo sabes, qué feliz estoy de estar con ustedes en este programa que me encanta, y aparte que traigo bastantes predicciones y que lo mejor de todo, amigos, me tocó en viernes, que hoy toca y me retoca. Hay que hacer énfasis en que hoy toca, retoca. Hoy toca y me retoca, señores. Oye, vámonos directo con las predicciones, porque ya la gente está preguntando, que por cierto, también ya somos tendencia. Sí, ya somos tendencia en México con Moni Monterrey al día. No saben cómo se los agradezco a todos mis fans y a toda la gente que me quiere, porque quieras o no como quieras, es muy difícil que uno sea tendencia tan rápido. Y ahí te das cuenta todo el apoyo que me tienen, todo el cariño, y es súper agradecida y es correspondido completamente, amigos. Te mereces todo eso y más. Ay, gracias. Ayer y antier estuvo Maná aquí en la ciudad, que por cierto fue un éxito maravilloso, pero entonces vimos a Fer de Maná, Fer volverá, o sea, con todo Moni, y coquetón y toda la cosa. Sabemos que ya se separó de Mónica Noguera. ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Se vuelve a enamorar? ¿Regresa con Mónica Noguera? ¿O qué onda? Primero, una disculpa con Fer porque no puede ir a su concierto porque tenía otros compromisos, pero Fer, yo creo que agarró ya su segundo aire. Fer, definitivamente está más realizado que nunca, está cantando mejor que antes, es una persona que se come el escenario, se entrega al público, es súper bueno en todo lo que hace. Ahí te das cuenta que siempre han sido los mismos en cuestiones de la agrupación, y cuando uno sigue en los mismos y no se levantan tantos egos, ahí se ve totalmente el éxito. Fer, no creo que regrese con Mónica Noguera, nada más vienen siendo muy buenos amigos, lamentablemente no pudieron ser papás, pero Fer va a ser papá con una jovencita. Es que últimamente le ha dado por andar con jovencitas. Ahora la gente grande quiere andar con jovencitas, y las mujeres grandes también andan con jovencitas. Fíjate que la otra vez me preguntaron, oye, Mónica, ¿y tú anduvieras con un jovencito? No, me lo merendaba, pero no andaba. Cabe, cabe aclarar, si haces bien. Sí, porque no haces bien. Pero Fer va a ser papá, yo creo que va a ser niño próximamente, y yo para el próximo año va a ser una niña jovencita de unos 24, 25 años. Así que eso le está inyentando a él toda la juventud y toda esa fuerza. Fer, te queremos. Oye, qué súper predicción eso, vamos a estar bien pendientes. Seguro va a ser una predicción cumplida como todas tus predicciones, Moni. Y cambiando el tema, vámonos al ámbito deportivo, porque el Tuca, pues ya le fue súper bien con la selección, llega con todo, regresa con Tigres, entonces, bueno, pues hay muchísima expectativa en cuanto a cómo le va a ir a Tigres ahora con el regreso al 100% del Tuca, pero además también pues todos se ponen a pensar, oye, pues a Tigres como que ya le va a empezar a ir todavía mejor ahora que el Tuca regresa recargado y como campeón, pero qué onda con los rayados, porque nada más no levantan, que si el estadio, que si es porque está embrujado, encantado y demás. Acuérdate que yo te había comentado desde principios de la temporada que veo tres equipos muy importantes, León, Pumas y Tigres. De ahí saldrá el campeón, ya les había comentado, señores. Y ahora que viene Tuca otra vez a los Tigres, viene muy renovado, con muchas ilusiones, muy motivado, yo creo que le va a estar inyectando casi todas las energías buenas a todo lo que es el equipo, y yo creo que el Tuca este año se nos quita el bigote dos veces. Que más adelante les voy a decir por qué. Lamentablemente los rayados no veo, acuérdense señores que yo les había comentado que el estadio yo lo veo encantado, que hay unas energías muy revueltas, yo creo que ahí alguien falleció, tuvo algo de muchas tragedias, y no han podido levantar, levantan y otra vez se agachan, y vuelven todos los jugadores a tener problemas, Jonathan Orozco con su mamá, otro de los jugadores con la esposa, entre ellos han estado peleando mucho, ahí te das cuenta que lamentablemente la energía del estadio no los está ayudando para ganar, y yo creo que van a seguir batallando, ahí Antonio Mohamed necesita una buena barrida, ya les dije señores, ¿qué podemos hacer? Hagan una misa, traten de rezar, llevar un padre al obispo, para que pueda hacer una misa de sanación, para que se quiten todas esas energías. ¡Ay, está excelente, maravilloso! Háganme caso y van a ver, van a llegar lejos, pero si no me hacen caso, ahí está Chivas, que no me he hecho caso. ¡Ay, venga, las chivas! Oye, vamos a cambiar el tema, regresamos al mundo del espectáculo, porque esta es su notición, Thalía está de regreso en las telenovelas, no como actriz, sabemos que va a cantar un tema, pero dime, ¿esto va a abrir o va a marcar pauta para que ella regrese como actriz a las novelas? Así es, yo creo que ya la están coqueteando, sinceramente a Thalía, hay varios productores que ya la quieren en una serie de televisión, y lo más seguro es que ya vaya a regresar, no tanto en una novela, pero en una serie de unos 12 o 13 capítulos, que la va a hacer espectacular, con los mejores artistas, y los mejores talentos en toda América Latina, y yo creo que a Thalía próximamente la vamos a estar viendo ya en la pantalla chica, y más tiempo aquí en México, y ella se da tiempo para todo, ahora que va a sacar su disco más espectacular, que nunca la vemos más joven, más joven y más guapa, yo creo que ya le va a estar tocando otra vez el amor a Thalía. Ah, qué bueno, pues digo, con un marido como ese, cómo no. A lo mejor con otro más joven. A lo mejor con uno más joven. Claro. Bueno, y tenemos que irnos a un corte, pero sabemos que más adelante continúas con nosotros, sabemos que hay una receta que no se puede perder, ¿de qué se trata esta receta? Hay una receta para que todas las que no se han podido casarse, casen, o que ya te dieron anillo, y este niño no se anima, hay buenísima anilla, ¿sabes? Es para el amor, ya saben que yo estoy envuelta en puro amor. Oh, y más hoy que es viernes y hoy toca. Y retoca. Eso, bueno, y vamos a un corte y regresamos con más a Monterrey al día. Muy bien.